Aquí ve el ladrón que está en el barrio, Víctor. Esto iba a pasar tarde o temprano, tarde o temprano iba a pasar. Sí. Porque la gente tiene paciencia, hombre. A la gente se le acaba la paciencia. Pero no puede ser solapado. Se le acaba la paciencia, hombre. ¿Se le acaba la paciencia, hombre? Yo no soy solapado. Era solapado, hombre. Era solapado. No, lo que pasa es que yo soy... Yo soy premotente. Yo soy premotente. Yo soy premotente. Yo soy premotente y mentiroso. A ver, ¿cómo? ¿Grabaste? A ver, ¿a qué fue el tío? ¿Qué se rogué? Tú eres familiar de Quintero. ¿Y qué pasó con él? ¿Ah? Entonces se aparecieron los 500 mil dólares. Sí, ¿ah? Aquí ve el ladrón que está en el barrio, Víctor. Esto iba a pasar tarde o temprano, tarde o temprano iba a pasar. Sí. Porque la gente tiene paciencia, hombre. A la gente se le acaba la paciencia. Pero bueno, puede ser solapado. Se le acaba la paciencia, hombre. Se le acaba la paciencia, hombre. Yo no soy solapado. Era solapado, hombre. Era solapado. No, lo que pasa es que yo soy premotente. Hay 500 mil dólares que se robaron. Yo soy premotente. Yo soy premotente y mentiroso. A ver, ¿cómo? ¿Grabaste? ¿A qué? A ver, ¿a qué cual tío? ¿Quién se robó qué? ¿Duró los familiares de Quintero? ¿Y qué pasó con él? ¿Ah? Pues desaparecieron los 500 mil dólares. ¡Final!